Hola a todos, ¿cómo están? Tanto, tanto tiempo. Varios amigos me han preguntado cómo trabajo la armonía con la guitarra, cuando improviso, cuando compongo. Y en realidad lo hago de una forma muy simple, muy sencilla, muy melódica, muy gráfica también. No tiene mucha teoría detrás, así que decidí hacer un video explicándolo a grandes rasgos. Básicamente lo que hago es trabajar los acordes como si fueran las notas. De la manera que yo trabajo cada una de las notas, cuando trabajo en una melodía, pienso los acordes. Eso es como una primera instancia de trabajo armónico que realizo. Trabajo también mucho desde la tonalidad diatónicamente, así que todo lo que les voy a ejemplificar va a estar en la tonalidad de Do Mayor. Y luego ustedes pueden ir moviendo esta teoría hacia las otras tonalidades para hacerse una idea. Entonces, lo primero es identificar las notas que tiene la tonalidad en la cual voy a trabajar. Do Mayor en este caso. Identificas cada una de las notas. Bueno, pueden encontrar en Google o en YouTube un montón de documentos, imágenes con distintas estructuras que obedecen a las distintas escalas, así que no me voy a detener en eso. El punto es que ustedes sepan dónde tienen que colocar el dedo, dónde tienen que colocar el dedo para estar tocando en tal y cual tonalidad. Y una vez que tengo claro eso, comienzo a construir melodías entendiendo y reposando y escuchando cada una de las notas que estoy tocando. Primero gradual. Y si me siento en confianza puedo comenzar a pegar saltos. Claramente me sale una melodía más o menos fluida porque tengo experiencia en esto. Pero lo importante, el consejo es que escuchen nota por nota. No que empiecen a tocar cosas a tontas y a locas. Y que no sepan realmente lo que están haciendo. Dedíquense a escuchar cada nota. Denle su tiempo. Escuchen. Comprendan. Imaginen hacia dónde se pueden mover. Eso en resumen. Una vez que ya domino una posición me comienzo a mover. Y de esa manera trabajo una melodía. Con los acordes funciona de forma similar. Tomé la melodía y tenía do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Por ende, con los acordes tengo que identificar cada uno de los grados de la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y los trabajo como si fueran una melodía. Primero gradual, por ejemplo. Do, re, mi. Y cuando ya me siento en confianza. Comienzo a pegar saltos. Lo importante es saber que puedo saltar de un acorde a otro. Y va a sonar bien. Que no hay riesgo. Tengo que experimentar. Con el tiempo te vas acostumbrando. Y vas identificando qué acorde pasa a qué otro acorde y suena mejor. Pero no se rijan por reglas ni estructuras. Es básicamente saber hacia dónde quieren saltar. Saber si es que quieren seguir gradual. Saber si es que quieren pegar un salto. Y bueno, lo básico. Saber que la dominante tiende a caer en el reposo, en la tónica. Una cadencia básica. Pero no quiero que se se entrenen en estructuras armadas. Sino que entiendan los acordes como un movimiento melódico. Como si cada acorde fuera una nota. Que tienen que escucharlo con atención. Y pueden ir escalando. O pueden ir saltando. Y una vez que dominan la estructura básica. De la manera como. Tengo esa escala básica. Una vez que tengo esa estructura básica. Una vez que tengo esa estructura básica. Puedo trasladarme. Y seguir explorando el resto del instrumento. A partir de esa estructura básica. Entonces si tengo un acorde de C acá. Descubrir que también tengo un acorde de C acá. Y que tengo un acorde de C acá. Y si tengo un acorde de Dm acá. Saber que también tengo un acorde de Dm acá. Y otro acá. Entonces puedo comenzar a generar esta subida escalar melódica. O estos saltos. Ya ampliándolos al resto del instrumento. Bueno, metí un acorde que no era parte de la tonalidad. Pero la idea se entiende. Me gusta ya que metí ese acorde. Para aprovechar de mencionarlo. Que el séptimo grado. Al ser disminuido. Yo lo evito un poco. Yo en particular. Lo evito un poco. Porque no es una sonoridad que a mí me agrade mucho. Obviamente tiene sus usos. Y es un acorde que puede enriquecer mucho la música. Pero yo me gusta mucho la música muy diatónica. Conservar de algún modo. Más allá que lo diatónico. Me gusta que suene suave. Me gusta la suavidad en mi música. Entonces, en lugar de hacer este acorde tan tosco de séptima. Lo que hago es reemplazarlo muchas veces por sub bemol mayor. Por ejemplo, en este caso. Que era un si disminuido. Lo reemplazo por si bemol mayor. Entonces, por ejemplo. Me quedaría. La llegada queda mucho más suave. Pero eso. Básicamente. Eso es el primer aspecto. Trabajar los acordes de una forma. Melódica. Y saltar. Saltar cuando lo siento necesario. Y eso. Bueno, el primer aspecto mediante el cual trabajo la armonía. Es esto de entender cada grado armónico como una nota. Con el cual voy construyendo una melodía utilizando los acordes. Y voy subiéndolo, subiendo y bajando como si fueran escalas. Y saltando y todo. El segundo aspecto son las extensiones que ya conocen. Que es trabajar con séptimas, novenas, sextas. Lo que más hago en realidad es trabajar con séptima. Que básicamente dentro de este sentido muy diatónico que trabajo. La séptima menor se la coloco a los acordes menores. La séptima mayor se la coloco a los acordes mayores. Y está el de dominante. Que es un acorde mayor. Bueno. Primero voy a decir los otros. No sé. Un acorde menor como la menor. Le coloco su séptima menor. Yo considero que suaviza el acorde. Como les dije antes. A mí me gusta trabajar un sonido muy suave. Es la forma como yo trabajo. Bueno. De eso se trata este video. O. Do mayor. Le coloco su séptima mayor. O re menor. Lo coloco. Lo transformo en re menor con séptima menor. O mi menor. ¿Sí? El do mayor con séptima menor. Que es el acorde de dominante. Esta tonalidad no lo utilizo mucho porque lo endurece. En su lugar me gusta más ocuparlo con sexta. Por ejemplo. Fa mayor con séptima mayor. Voy escalando. Utilizando las séptimas. Sol mayor sin séptimas. Fa mayor con séptima mayor. Es muy sencillo lo que hago. No tiene ninguna ciencia teórica. Hasta ahora estamos ocupando únicamente dos conceptos. Que son. Ocupar. Los acordes como una nota. Cada acorde como una nota dentro de una escala. Subiendo, bajando, saltando. Y les agrego sus séptimas. El resto de las extensiones las trabajo no pensando en la extensión misma. No pienso. Ya. Ahora le voy a añadir una novena. Les voy a añadir una oncena. El resto de las extensiones las trabajo pensando en el movimiento de las voces. Y cuando hablo del movimiento de las voces me refiero a bajo y soprano. Entonces, por un lado tengo cada acorde que lo considero como una nota. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Y voy subiendo, bajando, saltando. Aparte, los trabajo con sus séptimas para suavizarlos. ¿Recuerdan cuando les dije que bemol hizo el séptimo? Bueno, le coloco la séptima mayor. Ya. ¿Qué hice acá? Le coloqué esa séptima acá abajo. Pero no lo pensé como séptima. Lo que hice fue trabajar la soprano. La voz soprano la fui moviendo. Y ese es el juego del que hablo. Yo no pienso en irles agregando oncenas, novenas, ni nada. Sino que le muevo las voces soprano. Transformándolo en una melodía. Y le muevo el bajo también transformándolo en una melodía. Entonces, por ejemplo. Bueno, lo que voy a hacer es básicamente tocar los acordes de la forma como ya les mostré. Agregarles las séptimas veces. Y ir moviéndola soprano. Y ir moviéndola a la forma como ya les mostré. Si, ahí mezclé los tres conceptos Lo otro que hago es ir moviendo el bajo Ahí apliqué todos los conceptos Trabajé cada acorde como una nota puntual Y los transformé todos los grados en una escala mental En la cual fui subiendo, bajando, saltando Les añadí séptimas para suavizarlos Y fui creando voces soprano y voces bajo A medida que iba moviéndome entre uno y otro También en algún momento hice una subida Y toqué De mi menor subí a fa sostenido menor Que no es parte de la tonalidad Y no lo pensé con la intención de modular De hecho no lo pensé, solo subí Y seguí escalando porque sentía la necesidad de seguir subiendo Y de esa forma se genera la modulación Si, estoy tocando Y sé, como llámese la estructura de do mayor Y sé que por ejemplo tengo do mayor acá Y de do mayor al lado tengo re menor Cuando toco un acorde mayor Que quiero establecer como tónica Sé que al lado si toco un acorde menor Porque es la misma estructura Va a ser algo que va a funcionar Una sonoridad que ya conozco Y de esa forma se genera una modulación muy natural Que va guiada por lo que estoy trabajando Tanto melódicamente como armónicamente Y es eso Es ir trasladando estructuras Y cuando necesitas salirte de esta regla De este cuadrado Que es la tonalidad En este caso do mayor Colocas otro acorde En función de uno que quieres establecer Como eje Si En este caso Bueno, acá Acá no tiene un sentido lógico Porque no lo hice pensando lógicamente Porque en muchas ocasiones Lo hago Por inercia Pero en este caso Lo hice racionalmente Dije Ah Si tengo este mayor Puedo tocar su segundo grado Que es menor Este mayor Que no era parte de la tonalidad Quiero que sea el primer grado Por ende Su segundo va a ser menor Y puedo tocar su sexto Acá arriba Que también va a ser menor Y me moví Naturalmente Por ejemplo Voy a hacer una progresión Desde do mayor Y voy a modular así Bemol mayor Si puedo volver Naturalmente A do mayor Porque una idea Que ya expuse Entonces Va a ser natural Y todo gracias también A que estoy suavizando Todos los acordes Si no hiciera Los acordes con séptima Todo sería mucho más Dos Y sería Menos Afable Al momento De modular Así que eso Así es como trabajo La armonía en la guitarra Básicamente Necesitas saberte La estructura A ver Necesitas saber Las estructuras Melódicas De las escalas Por ejemplo Con que te sepas Una Te sabes Todas Bueno una vez que tienes Esa Que es la base De do mayor Puedes seguir Puedes seguir explorando Puedes seguir explorando Puedes seguir explorando La guitarra Si voy a tocar en do mayor Tengo que tocar en do mayor Tengo que tocar estas notas Y estudiarlas Y revisarlas Improvisar Improvisar ayuda Mucho Mucho Les dejo un video Para aprender a improvisar Ayuda mucho A estudiar Este tipo de contenido Y una vez que se saben Esa estructura Pueden utilizarlo Melódicamente Cuando quieran trabajar Sopranos Y bajos Lo otro que se tienen que saber Son Cada grado De la tonalidad Que van a trabajar En este caso do mayor Se lo tienen que saber También de memoria Y una vez que se sepan Esta posición De memoria Apréndanse Todo el resto Las que vienen Después Apréndanse Las extensiones Que ustedes necesiten Yo necesito séptimas Yo con las séptimas Soy feliz Y en el quinto En el quinto grado La sexta A veces también Este Esa novena También La suaviza mucho Pero ustedes Estudien la armonía Que necesiten Trabajar La armonía Que para la música Que ustedes quieran trabajar Estudienla Y una vez que se sepan La estructura De las escalas De las notas A través del mástil De una tonalidad Y se sepan La estructura Se sepan Los acordes Y los grados armónicos De cada uno De ellos Y las extensiones Que ustedes necesitan De esa tonalidad Una vez que manejen Una tonalidad Completa Es cosa de Trasladarlo A lo largo del mástil Y se sabe En todo el resto Y Bueno Ir trabajando Ir añadiendo voces Ir trabajando La soprano Según esas estructuras De notas De escalas E ir trabajando Los bajos De la misma manera Así que eso Espero que les haya servido Este video Me gustó mucho hacerlo Siento que es Simplemente Boté Boté Lo que sé Y Ahí está Un abrazo Les dejo Mis redes En algún lugar Ah Abrí mi sitio web Pueden Verlo Se los voy a dejar Acá escrito Y también En la descripción O en los comentarios En los comentarios Voy a dejar muchas cosas En los comentarios Y un abrazo Grandote Nos vemos Espero que les sirva Un montón Chau chau